Era una tarde de invierno cuando te vi voler Paseabas en su carro nuevo, muy junto a él En mi viejo carro azul, me alejé de allí Siendo tan solo tú, mi amiga, me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú, mi amiga, me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú, mi amiga, me enamoré de ti Música Recuerdo que al día siguiente te invité a pasear Y con una triste sonrisa pregunté por él Y sonriendo contestaste que era él tu hermano Y de tu boca oí decirme, no seas tonto, yo te amo Amiga, me haces tan feliz al decirme que tú eres mía Amiga, siendo tan solo tú, mi amiga, me enamoré de ti Amiga, pertenezco a ti Solo soy de ti Pertenezco a ti Solo soy de ti Amiga 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 Amiga